Ya empezamos la transmisión. Hola amigos, ya empezamos la transmisión. Conéctense por favor a televisa.com para que podamos charlar. Estoy aquí con Lara Campos, yo soy Saide Silvia Gutiérrez. Acompáñenos. Díganos qué quieren saber, díganos qué quieren, a quién quieren que saludemos, qué preguntas tienen sobre Chayo, sobre Estela, sobre Palomita. Palomita que es una estrella, diles hola, ya estoy aquí. Para contestar a sus preguntas. Por favor, también pueden contactarnos a mí en Instagram como Saide Silvia, Saide es con Z, en Twitter, Saide Silvia y también Saide Fans, en Facebook, Saide Silvia Gutiérrez y Saide Silvia junto Gutiérrez Fans en Facebook. Ahí me pueden contactar, estaré encantada de estar en contacto con ustedes. Y quiero decirles que mi amiga Lara Campos tiene su propia cuenta de Instagram que es SoyLaraCampos. ArrobaLaraCampos. Eso. A ver, di cuáles son tus redes, Lara. Dinos, por favor. Instagram. Instagram. Twitter. Twitter. ¿Y Facebook? Y Facebook. ¿Y es arroba? ArrobaSoyLaraCampos. Eso. ArrobaSoyLaraCampos. Y tiene muchísimos seguidores. Es una niña buena, muy activa en las redes. Y si es choque Gutiérrez, dice, saluden a mi hijo Arnold, que tiene ocho años. ¡Ay, saluda a Arnold! ¡Hola, Arnold! Diana Fuentes. Saludos, Paloma y Chayo, desde Mérida, Yucatán. ¡Ay, un abrazo a Mérida! ¿Cómo estará el calor por allá? A mí me encanta. Es una ciudad maravillosa, con una historia y con una arquitectura increíble. Ojalá que esté muy bien. Robert Cullen dice, hola, ¿cuándo termina la novela? Que mi abuelo no quiere que termine. Muchos saludos. Nosotros tampoco queremos que termine. Dile a tu abuelo que le mandamos un gran abrazo y la novela terminará en unas cuantas semanas. Están los conflictos cada vez más apretados y más difíciles de solucionar, pero créanme que el gran final es maravilloso. ¿Verdad que sí, Lara? Rosys Braunfair dice, oye, Palomita, ¿qué tal son los señores actores contigo? Cuenta, cuenta. ¿Cómo nos portamos contigo? Bien. ¿Y si no me haces de casa? Está muy seria, pero la verdad es que Lara es encantadora dentro y fuera del ser. Y siempre nos abrazamos y nos queremos mucho. ¡Hasta la tiro! Hasta me tira de los abrazos que me da. Viene corriendo, abre los brazos y dice, ¡Ay, me! ¡Oh, chao! Y ¡pum! Me tira. Así es Lara Campos. Noendria M. Almada dice que saludos desde Argentina, que por favor le manden un saludo. Pero claro que sí, saludos hasta Argentina. Muchas gracias por acompañarnos aquí. Estamos muy contentos de estar ahí. Saluda a nuestros amigos de Argentina. ¡Hola! ¡Argentino! ¡Hola, Argentina! Cristiana Adriana López Peña te pregunta, Palomita, ¿cómo te sientes de estar haciendo este papel siendo tan chiquita? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Lo disfrutas? ¿Te diviertes? Sí. Ok, gracias. Hoy viene muy monosilábica. Lo que tú quieras, te gusta. No tengo que decir. Pues, ¿cómo te has sentido grabando esta telenovela, mi amor? Bien, contenta. Bien, contenta. ¿Te diviertes o no? No lo ves a mí. Cuéntalo que tú quieras contar de la novela. Es que es un poco raro hablar a una cámara de pronto. Sí, es verdad. Carla Méndez. Hola, salúdenme desde Coatzacoalcos. Mi hijo cumplió años esta semana. Se llama Mario. Mándenle una felicitación. ¡Feliz cumpleaños, Mario! ¡Feliz cumpleaños, Carla! ¡Feliz abrazo a todos los de Coatzacoalcos! ¡Muchas gracias! ¡Felicita al niño que cumplió años! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Eso! La nena López Chayo. ¡Eres buenísima actriz! ¡Te queremos! ¡Muchas gracias! Yo también los quiero mucho y agradecemos muchísimo que nos sigan en esta telenovela. La doble vida de Estela Carrillo. Alejandra Elizalde López. Saludos desde Nogales, Arizona. Me encanta la telenovela. Erenida Cantucu. Invita de tu paleta, ja, 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 hermosa nena. Muy bien en tu papel de palomita. Muchas felicidades. Dios te bendiga. Saludos desde Mérida, Yucatán. No me pierdo la telenovela. Muchísimas gracias, Arizona. Muchas gracias por seguirnos. Dice Erika Baiza. Saludos de una hondureña que no se pierde la telenovela, que vive en España, pero que las ama. Abrazos muy grandes para esas muñecas. Abrazos a Erika, Honduras, España. Muchas gracias por seguirnos. Abrazos. ¡Muam, muam! ¡Ay, qué bonito! Jesús Manuel Cifuentes González, Chayo, eres grande, de lo mejor que hay en Televisa. Y La Palomita, una gran promesa en la televisión. Muchas bendiciones para ustedes. Muchas gracias. Nuestra bendición es estar juntas. Nuestra bendición es que nos sigan en esta telenovela. Muchas gracias. Muchas gracias, nos sentimos muy halagadas. Patty Ripoll, Palomita, qué preciosa niña. Ya dinos, ¿a quién prefieres? ¿A Ryan o a Danilo? ¡Ándale, Día! ¿Quién prefieres? ¿A Ryan o a Danilo? Se me está poniendo complicado. ¿Quién te cae mejor? No. ¿Danilo? Aquí entremos, nadie se va a enterar. Dinos. Nadie se va a enterar. ¿Quién, quién? ¡Ay, está pesado! ¡Está muy pesado! ¡Está muy pesado! ¡Yadí, pues! ¡Yadí, Yadí, Yadí, Yadí! O sea, es aquí entre nos. ¡Los dos! ¡Ya, Lara! ¡Los dos! ¡Pude estar pensando! ¡No, no, 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 no! O sea, que es muy difícil realmente para ello decidir. Ambos son maravillosos. Dolores Fernández Rivera. Hola, guapas. Un saludo desde Andalucía, España. ¡Ay, qué bonita Andalucía! ¡Ya, ya! Estoy ahora pensando para decir la mejor respuesta. Liliana Estrada Villanueva. Hola. ¿Mena ahora? Buenas tardes. Me gusta la novela. Saludos a mi niña que se llama Bania y tiene ocho años. Estamos aquí en la colonia del Rosario, en Iztapalapa. Saludos a todos y son muy guapas. Saluda a Bania, mi amor. Hola, ¿qué tal Bania en Iztapalapa? ¿La quieres saludar? Tiene ocho años, el doble que tú. ¿Cuántos tienes tú, Lara? ¡Ya! ¡Lara! ¡Dale a esa es Lara! ¡Mándale un saludo! ¡Yo tengo cuatro años! ¿Y vas a saludar a Bania? Dile, Bania, te mando un besito. Bania, te mando un besito. Eso me encanta. Rosalina Payano, saludos desde República Dominicana. Jacqueline Ticlequipas, muy buenas actrices, Chayito y Palomita. Muchísimas felicidades, saludos desde Perú. Pues muchas gracias, abrazos hasta Perú. Dice Maite Ailín Aguirre García. Hola, saludos de Maye desde Isla Veracruz. Porfa, salúdenme. Me encanta la novela, no me la pierdo. ¿Cuándo acaba y será posible que salga una segunda parte? ¿Cómo se llama, Maye? Maye, un abrazo, muchas gracias. Estamos esperando la confirmación de una segunda parte. Estamos muy emocionados, realmente sí queremos una segunda parte. Todos, todos, todos. Amamos la historia de la doble vida de Estela Carrillo. Yo creo que sí va a ver. ¡Increíble! Angie Pevy. Es hermosa Palomita, con su carisma y su expresión es única. Se gana muchos elogios. Dios las bendiga. A Chayo y a Palomita desde el puerto de Veracruz. Este es un secreto. ¡Viva el secreto! ¡Ah! ¡Es un secreto! Bueno, fue aquí entre nos, nada más. Muchas gracias, muchas gracias, Veracruz. Muchas gracias a todos. No le pueden contar a nadie. Ok. Lupita Cervantes, las queremos muchos saludos desde Tijuana. Mil bendiciones para esta mariposita linda. ¡Ay, mariposita linda! ¡Qué bonita! Ay, de Fuentes. Hola, porfa. Manden saludos a mis bebés Safira y Melani. Me encanta la palomita. Safira y Melani. Muchos saludos. Saludos para Safira y Melani. Eso. Carmita Álvarez. Saludos desde Playa del Carmen. Saluden a mi niño Emilio, que jamás se pierde la novela y le encanta la palomita. ¡Qué humanidad! ¡Belitos! ¡Ay, qué bonito para Emilio! Un niño muy lindo y un poco desvelado, ¿eh? Sí. Saludos desde Monterrey. ¡Qué bonita palomita y chayo! Eres una gran actriz. ¡Que Dios te bendiga! ¡Leddy Samantha Martínez González! Muchas gracias. ¡Saludos! Y me bendice contigo y con todo el público y con esta palomita y con todos mis compañeros de la doble vida desde la carrera. Anel Hernández. ¡Qué súper telenovela! Estoy picadísima con esta novela. Soy fan de Ariadne y de la palomita súper hermosa. Hay chayo que hace un súper papel al defender a Palomita como si fuera su hija. ¡Ay, Palomita! Yo la quiero muchísimo en la vida real y en la escena. A Lara a veces hay que hacerle cosquillas porque todo se traba. Chayo, cuéntanos alguna anécdota que hayan sucedido en las grabaciones. ¿Alguna anécdota que haya sucedido en las grabaciones? Pues yo creo que la mejor anécdota es que el último día de grabación estaba yo en Cuclillas y llegó Lara como siempre a abrazarme y en medio de todos me tiró al piso. Y estando en el piso acostada tenía yo a Palomita y luego vino Ariadne Díaz y me hicieron bolita. Y luego vino Erika Buenfil y luego vino también nuestro querido Ryan, nuestro querido... Después mi mamá... ¿Cómo me hicieron bolita? Yo estaba ahí amachurrada en el piso. De tanto amor porque no nos queríamos separar porque hemos disfrutado mucho estas grabaciones. Lauren Navas Buenfil. Las quiero muchísimo Palomita y Chayo. De veras son una tenorita las dos juntas. Saludos desde Ecuador. Muchísimas gracias. Saludos a Ecuador. Besos, Ecuador. Muah, muah. Con babas y todo chupete también. Elizabeth González, Palomita, ¿a quién prefieres? ¿A Chayo o a Mercy? Ah, Mariela. ¡Otra, difícil! ¡Otra, difícil! ¡No la adoran! Déjame media hora. Saluden a mi hermano Moy, que le encanta la Palomita, desde Monterrey. ¡Muy! ¡Saludos Moy en Monterrey! ¿Está pensando a quién prefieres? ¿A Chayo o a Mercy? Tienes vergüenza, Lara. Todo lo que te ha cuidado Chayo. No, pues de eso no se piensa, mi amor. No, pues es que tiene que ver también con cómo nos llevamos fuera de la escena. Y la verdad es que todos nos llevamos muy bien y todos la adoramos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta niña tan hermosa? Dulce López Cruz, saludos de Oaxaca a la Palomita más hermosa. Lara, eres una niña súper talentosa. ¡Ya, ya! ¿A quién, a quién, a quién? ¿A quién? A las dos. ¡Eh! Ya conté. A las dos. Vale. Gracias, Lara. Jesselyn González, hola Paloma y hola Chayo. Es un placer verlas en la novela. Hacen un muy buen trabajo. Me gustaría ser una actriz como ustedes. Me dan muchísima inspiración. Son muy bellas las dos. Ay, muchas gracias. Pues nada, que todo lo que se hace bien en la vida se hace con persistencia, con amor, con vocación y constantemente. Esperemos que nos acompañes en alguna telenovela. Jesús Enrique Lechuga, ¿qué edad tienes, Palomita? Cuatro años. Cari Uvalle, son grandes estrellas. Saludos desde Dolores Hidalgo, Guanajuato. Muchas gracias, Dolores Hidalgo. Besos. Rosalba Treviño, Palomita, te quiero mucho. Me encanta la novela. Saludos desde Monterrey, Nuevo León. Muy buen elenco. Saludos a todos. Muchas gracias, saludos. Muchas gracias, saludos. Eso. Seiya Pegaso. Hola, me llamo Iván de Jesús. Te admiro. Chayo y Palomita son una ternura. No me pierdo la telenovela. Que no termine. Saludos desde Puebla. Y una pregunta. ¿Qué fue lo que te dejó de esta novela como Chayo? Ay, pues la verdad es que ha sido una gran experiencia de equipo. Yo creo que eso se debe a que la cabeza, la guía, la coordinadora Rocio Campo ha conformado a personas de altísima calidad profesional y eso me honra muchísimo. Y tenemos una comunicación maravillosa. Somos familia dentro de escena y fuera de escena. Y aquí los que son villanos como África o Danilo en realidad son nuestros hermanos. Bromeamos mucho. Trabajamos intensamente. Nos queremos mucho y sobre todo respetamos mucho nuestro trabajo y esta historia maravillosa. Luana Almeida. Saludos desde Brasil. Las quiero muchísimo. Palomita hermosa. Me encanta la telenovela. Besitos. Besitos. Besitos a Brasil. Besitos. A Brasil. A Brasil. Fer Salgado. Palomita. ¿Cuál es tu comida favorita? Ándale. Las paletas serán. ¿Cuál es tu comida favorita? Están saludando sus hermanos Pablo Campos y Gloria Abra. Ay, ya sé, ya sé. ¿Qué? Los sándwiches. ¿De qué? ¿De qué, mi amor? De queso. De queso. Saluda a tus hermanos. Y más si me los hace mi mami. Qué ricos los sándwiches hechos por la mamá. Sí. Oye, Lara, te le mando saludos a tus hermanos. ¿Hermanos? Te están viendo. Te está viendo Gloria Aura, Yogi, se está viendo Pablo Campos. Besitos, hermanitos. Ay, ya sé. Está sorpresiva de que le manden besos y abrazos a sus hermanos. Mándale saludos a tus hermanos, a Yogi. Dile, Yogi. Yoyis. Besos. Y al Tato también te está viendo. Tato. Ay, qué rico. ¿Y a papá? Papi. Ay, qué bonito. Eso. Te está viendo. Es sencillo, mi amor. Esa primera vez que hace esto. Para uno como al otro es raro. Es que es raro. Sí, es raro. Para ella es como que no sabía quién hablaba. Exacto. Hay que hablar a esa camarita que está ahí mirando. Rocio Bautista Dionisio. No me pierdo la novela. Nunca, nunca me la pierdo. Me encantan sus actuaciones. Me hicieron llorar cuando se llevaron a Palomita al albergue. Saludos desde Puebla. Yo también lloré y sufrí porque no quiero estar separada de esta niña hermosa. Pero muchas gracias, Dionisio. Tali Mancebo. Hola, mi niña bella. Me encanta tu personaje. ¿Me saludas, Lara? Me llamo Tali. Soy de España. Tali, hola. Tali, hola. Palomita y Chayo. Saludos desde Coatzacoalcos, Veracruz. Palomita, eres una niña muy talentosa. Mis hijas Julissa y Fernanda te mandan muchos saludos. Chayo, excelente papel en la telenovela. Siempre protegiendo a Palomita. Muchas gracias. Saludos a Julissa. ¿Y cómo se llama? A Julissa y Fernanda. Y Fernanda. Julissa y Fernanda. Muchos besos en Coatzacoalcos, ¿verdad? Lorena Yañez. Saludos desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Palomita. ¿Te fue difícil hacer la escena donde le dices a tu mami que no la quieres? Fue difícil. No te tardes dos horas en contestar, por favor, Lara. Que no sé qué es lo que fue. Cuéntales, cuéntales, porque eso sí me lo estabas, me lo estabas creciendo ahorita. ¿Cómo fue? Sí, me fue difícil. ¿Sí? ¿Por qué, mi amor? Porque el, 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 porque el, 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 el. Tranquila. Tranquila, ajá. Yo, yo que no muchería, sí. Claro, es cierto. ¿Y qué más te fue difícil? ¿Te es difícil llorar cuando lloras en las escenas? No. Eso no, ¿verdad? ¿Quién te enseñó a llorar? Mi misleti, que la quiero mucho. Ay, qué lindo es tu hueso, mi mamá, así. ¿Y qué, cómo, cómo es que lloras? Es su secreto, ¿verdad? De secreto. Eso. Isela Rodríguez, hola. Señora Saede, ¿cuál es la escena más difícil que ha hecho Palomita y Chayo? Actúan muy bien y se dan a querer súper rápido. Saludos desde Guanajuato Capital. Muchísimas gracias en Guanajuato. La escena más difícil, pues es cuando me la arrebatan de los brazos y me dejan sin ella cuando se la raptan. Realmente sentí un vacío muy fuerte y es una sensación horrible que le arrebaten a uno un ser que ama de esa manera tan repentina y violenta. Creo que es la que más me ha dejado huella y pues es fácil hacerla porque en el momento en que me la quitan me quedo como en el vacío y con un dolor muy grande. En ese sentido es fácil reaccionar a ello, pero la sensación es dolorosa y es complicado imaginar que eso fuera en la vida real. Me dio mucho dolor espiritual que esas cosas pasen en la vida real. ¿Es difícil tratar ese tema de la telenovela, abordarlo, sobre todo ustedes que a lo mejor no están tan de cerca viviendo ese tema? Yo digo que la última vez que me pegaron el pie hasta el zapato y no me lo pude ni sacar. Porque si le quedaban grandes los zapatos. Entonces le pusieron una cinta entre el pie y el zapato. Yo no podía ni sacarla. ¿Y te dolió? ¿Te dolió? Oye, Lara, te vendo un peor. Eso ha sido de lo más complicado para Lara. El zapato pegado. El zapato pegado. Rosario Flores, saludos a Palomita y Chayo. Mi hijo Daniel le manda muchos besos y saludos y quiere que le manden un beso y saludos a Daniel Mejía de Chilpancingo Guerrero. Daniel Mejía de Chilpancingo, muchos besos y muchos saludos. Besos a Daniel. Lara, te vas a romper un diente y llámame el corazón. Oye, mándale un saludo a Daniel. Hola. Hola, Daniel. Hola, Daniel. Hola, Daniel. Te mando muchos besos. Qué bonito. Blanca Omaña, me encanta el trabajo de todos en la novela. Es increíble, nunca me la pierdo. Es mi novela favorita. Saludos y bendiciones a todos desde Mérida, Yucatán. Muchísimas gracias, Mérida, Yucatán. Una de mis jugadores favoritas. Lupita Calderón, hola. Felicidades a todos por el éxito de la telenovela. Muchos saludos de Ciudad Valles. Mucho gusto, Ciudad Valles. Besos. Areli Guera. ¿Cómo se siente, Palomita, de estar en esta telenovela tan emocionante? Saludos a todos desde Dolores Hidalgo, Guanajuato. ¿Cómo te sientes de estar en la telenovela? Otra vez dos horas. Otra vez dos horas para pensar, la verdad. Es que, ¿te gusta o no te gusta hacer la telenovela? A mí me gusta. Ah, pues sí. Y voy a seguir haciendo novelas hasta los... Hasta los... Hasta los... Dieciséis. Hasta los dieciséis años. Qué bueno, porque... No, no, por veinte. Bueno, hasta los veinte años va a seguir haciendo telenovela. Yo voy a hacer su fan y voy a ver todas donde Lara Campos salga. Nicole López García. Uf, Palomita es una niña súper talentosa y excelente. ¿Cómo trabaja? Saludos desde Baja California Sur. Saludos a Baja California Sur. Te están echando muchas cosas. Gracias. Juana Moreno. Qué lindas se ven y qué fue lo que más les gustó de sus personajes. Saludos. Soy de Cuatacualcos. Hola, ¿qué tal? Pues lo que más me ha gustado, de verdad, es conocer a Ariadne Díaz, trabajar con ella. Es una mujer maravillosa. ¡Yo digo! Y conocer a esta señorita. Y a mí lo que más me ha gustado de los foros es hacer la doble vida. ¡Qué bonito! Oye, qué bonito. Isela Rodríguez. Palomita, ¿qué fue lo que te llamó la atención para querer ser actriz? ¿Por qué decidiste ser actriz? Pues a mí, nada más, pues me llamaron. Tiene razón. La verdad es que Lara tiene un talento nato, pero tiene la magnífica. Es que yo con mi hermana Nat Campos hacía videos una y otra vez. Todos los días desde los uno o los dos. Desde un año o dos años, tú hacías videos con tu hermana. Sí. Y además canta con su mamá, porque su mamá es una cantante profesional que canta con mí, ¿no? Y además... Es una mamá muy linda y que la procura y ha dejado un poco de lado su actividad propia para encauzar a su hija, que tiene mucho talento, que va a estar teniendo la vela. Y Lorena está aquí con nosotros. ¡Ay, qué bebé! ¡Dí hola, Lorena! ¡Qué bebé! ¡Dí hola! ¡Muchas gracias! Es la mamá de Lara y la queremos muchísimo. ¡Ay, eres una belleza y muchas gracias! Sabes, lo que te admiro y lo que te agradezco, los cuidados que has tenido con mi niña y el cariño y el amor y sabes que te admiro mucho. ¡Muchas gracias! ¡Ay, ahora sí me quiere! ¡Míralo! Pues yo las quiero también muchísimo. Está un poco nerviosita. Es la primera vez que hace este tipo de entrevistas. De hecho, es la primera vez que hace una entrevista. Entonces, pero ya se va sueltando. Ya ni quien la aguante ya sueltecita, ¿verdad? No van a querer que se suelte. Está muy bien. Está muy bien. Ahí la llevamos. Roxana Martínez. Hermosa palomita, te adoro. Actuás hermoso. Chayo, mis respetos. Tampoco quiero que se acabe la telenovela. ¿Sufro cuando sufre la palomita? Sí, todos sufrimos cuando palomita sufre. Ella ha hecho escenas muy duras y muy difíciles para una niña de su edad. Realmente es muy pequeñita. Tiene cuatro años. Pero yo creo que entre los directores, Rodrigo Sambos, Benjamín Khan, entre su maestra, su acting coach, Kate Leticia, y la producción entera y todos nosotros, hemos procurado que, aunque sean escenas difíciles, o muy tristes, o muy complicadas, como las del secuestro, ella no la pase mal. Y además, todos los compañeros la han tratado súper bien, como la que le daba miedo un poquito al principio, era Lourdes Reyes, que hace del guardaespaldas de Mr. Blake, porque la veía de lejos y la veía vestida de negro y con sus trenzas y muy severas, y esa mirada tan poderosa que tiene Lourdes Reyes. Y entonces, de pronto, Palomita decía, no, yo no quiero, yo con ella no quiero, pero poco a poco se fueron acercando y ahora son súper amigas, ¿sí o no? ¿Quieres a Lourdes o no la quieres? Sí. Ay, ¿no es maravillosa? La conocí desde que me vio llorar. ¿Y luego? Luego nos hicimos amigas todo este tiempo. Y ya pudo hacer sus escenas con mucho más facilidad, ¿verdad? Cristina Adriana López Peña, Palomita, ¿seguirás entonces haciendo novelas? Y usted, señora Chayo, ¿la seguiremos viendo en más telenovelas? Las dos son muy buenas actrices, la verdad me encanta su papel a las dos. Saludos desde Martínez de la Torre, Veracruz. Yo digo que sí. Que sí, que sí nos van a ver en muchas telenovelas, esperemos que así sea. Yo voy a hacer cuatro por lo menos. Va a ser cuatro telenovelas por lo menos, eso está muy bien claro. Y cuando sea adulto 15, no sé cuántas voy a hacer. O sea que muchas, tu plan es hacer muchas telenovelas. Pero dice que también va a ser cantante, va a ser cantante, actriz y policía, entonces pues si le da tiempo será policía. O sea, ¿vas a ser cantante, actriz y policía? Sí. ¡Wow! Yo soy su fan. Yo soy el fan número uno de Lara Campos. Y bien, atención. ¿Cómo le haces para aprenderte tus diálogos? Tengo tres, número uno. Oye, corazón, ¿qué cómo haces para aprenderte tus diálogos? ¿Te cuesta trabajo? No me cuesta nada el trabajo. Tengo muy buena memoria. Tengo muy buena memoria. Oigo todo lo que escucho. Oye, todo lo que escucha, todo lo que escucha se lo aprende y aparte le repasan sus diálogos. ¿Y quién te ayuda? Antes de las escenas. Mi Miss Letty. Mándale besitos a Miss Letty. Miss Letty es la mejor coach para mí. Miss Letty, te quiero. Lauren Navas Buenfil. Es súper lindo que la familia apoye muchísimo a Larita. De veras son un encanto. Muchas gracias. Yo digo... ¿Qué? ¿Qué dices, Lara? ¿Qué? Ruth Belén Valencia. Preciosa niña, ¿cuál fue el capítulo que no te gustó? Mándanos un saludo a mis hijas que te ven, son Britzy y Kendra. Yo digo Kendra. Todos te gustaron. Saludos a Kendra. Saludos a Kendra. Kendra. Lina Marcela. Palomita es el verdadero amor de Danilo. Sin palabras. Son muy lindos esos personajes. Pues creo que sí, ¿eh? Y en la vida real, así es. Danilo quiere mucho a Paloma. Y a Lara. Y Lara quiere mucho a Danilo. Y Palomita también lo quiere, ¿verdad? Ay, está asombrada. Es el gesto que estás preparando hoy, ¿verdad? El asombrado. Estás trabajando en el asombrado. ¿Lala? ¿Qué? ¿Qué? ¿Estráñes a Danilo, por cierto? ¿Ves que Danilo todo el tiempo te está jugando contigo? ¿Lo extrañas? Sí. Mándale un besito a Danilo. Danilo, besos para Danilo. Danilo, besos. ¿Quién no le va a enviar besos a Danilo? A ver, yo también le envío besos a Danilo. ¡Besos, Danilo! ¡Besos, David! ¡Besos, Ariadne! ¡Besos, África! ¡Besos, Rocío Campo! ¡Besos a todos en la producción de La Doble Vida de Estela Carrillo! Isabel de Aviña, Palomita, eres una hermosura de niña. Señora Chayo, la admiro muchísimo. Muchas felicidades a todos por su excelente trabajo. Se nota que son un gran elenco. Manden saludos a mis hijos Fer y Sebas, que les encanta también la telenovela. Fer y Sebas, muchos besos para Fer y para Sebas, ¿verdad? África me enseñó a hacer flores con listones. ¡Wow! Sí. Estuvo lindo. Pero todavía me aprendo. ¡Ay, cómo no! Si a mí me hacían los moños de mis vestidos. O sea, cuéntate. Y yo ya sé hacer moños. Yo sé. Ay, ¿qué tal salía con el vestuario académico? Y ella siempre iba a pedir un listón, ¿te acuerdas? Sí. Y se ponía listón. Me gustan mucho los cinturones y los listones, ¿verdad? No es que me gustan mucho los moños. Y los hace muy bien. Y se los pone también. Se pone sus moños. Y se pone sus moños a veces. Mariana González. Sí, pero les salen bien bonitos las frutas florecitas. África, ¿verdad? Bueno, África. Todo lo de África está muy bonito. Mariana González, ¿cómo se llevan todos con el elenco? ¿Cómo se llevan con Danilo Carrera? Cuéntenos. Danilo es un hombre muy guapo y saben que es lo peor de todo. Que es muy simpático, que es muy amable, que es muy cordial. Siempre viene y nos cuenta anécdotas, siempre nos hace reírse, toma fotos con nosotros. Carga a Lara y que le pregunta, ¿quién es la niña más bonita del universo? Eso, eso le enseñó Danilo Carrera a esta palomita hermosa. Verónica Batra Sandoval, saludos desde Tabasco. Las admiro mucho a las dos. Y Palomita es una niña muy linda. Verónica. Ay, gracias. Isabel Pedraza, estoy muy triste porque ya anunciaron que son los últimos capítulos. Desde Veracruz, muchos saludos a todos los integrantes de esta telenovela de la familia Pedraza. Ay, pues sí, nosotros también se nos hace un vacío en el estómago. Yo voy a hacer novelas hasta aquí. Pero la verdad es que estamos muy contentos porque el día 8 de mayo la telenovela va a empezar en Estados Unidos por Univisión. Y eso nos da mucha alegría porque muchas personas podrán disfrutar de esta historia en Univisión. Ale Sierra, ¿qué es lo más divertido que les ha sucedido en las grabaciones de la telenovela? Las amo. ¿A quién quieren más? Uy, pues yo no voy a decir a quién quiero vos porque la estoy viendo y abrazando y besando. Y lo más divertido es cuando estamos esperando fuera del set a entrar a grabar. Entonces yo... ¿Qué haces? Estoy pensando... Me voy a pensar aquí 15 horas. No, se pone a bailar y entonces damos tercera llamada y nos hace un show y baila y nos enseña a bailar árabe y nos enseña a bailar ballet. Y nos corrige y nos da show y todos le aplaudimos. Y a veces tienen que venir y decirnos, por favor, no griten tanto, estamos grabando. Pero ella nos da un show maravilloso antes de entrar a grabar, siempre. Pero tenemos... ¿La vez que vamos a grabar fuera tenemos como 15 minutos, ¿no? Bueno, más o menos, dependiendo cuánto se tarden en grabar la escena anterior. ¡Muy bien! ¡Ay! Susreís al azar. Yo he visto algunos detrás de cámara y se ve que se llevan muy bien todos. Celebran sus cumpleaños con mucho amor. Mándenme saludos. Claro que sí te mandamos saludos. Y sí, la verdad es que sí nos queremos mucho y nos llevamos muy bien. Y en ese sentido somos muy aburridos porque no sacamos ninguna nota roja. Porque son puras notas rosas de amor y de gran compañerismo. Así nos da de besos todos los días esta noche. Dice, Patti Cayetano, mándenme muchos besos, por favor. Me encantan todas las escenas que hacen. Son muy fuertes. Saludos de Ciudad Valle, San Luis Potosí. Pues, Patti, muchos besos, muchos abrazos hasta San Luis Potosí. Sí, sí, son temas fuertes, pero creo que están tratados muy bien. Porque nos ilustran, nos educan, nos ponen alerta frente a una realidad que es innegable, pero está hecha con un gran arte gracias a cómo escriben las escenas, cómo las dirigen y cómo las producen. Y, por supuesto, cómo las interpretan mis compañeros. Ramón Gines Lara. Hermoso, se ve que se llevan muy bien fuera de los foros y esa gran química se demuestra en las pantallas. Bendiciones y que sigan cosechando muchos éxitos y más. Muchísimas gracias. Saludos a todos, besitos. Saludos a todos, besitos. Eso. Yatsiri Noemí, Terrenos Morina. Cuéntenos, ¿con quién se llevan mejor? ¿Con Atene o con África? Saludos desde Nayarit. Bueno, la verdad es que con las dos. África fue mi alumna en el CEA cuando era estudiante y cuando yo empecé a dar clases en el CEA, ella fue dentro del grupo primero a quien yo le di clases, así que me llevo muy bien con ella. Aunque la verdad en las grabaciones, pues nos vemos todo el tiempo, Ari, Lara y yo, porque África y Danilo graban sus escenas en otros sets y pocas veces tenemos interacción. Nos llevamos igual de bien, nos abrazamos, nos besamos, nos adoramos, pero no coincidimos tanto y con Ari todos los días, ¿verdad? Y yo digo que... ¿Qué? Hoy fue tu escena más difícil. Sí. Pero no te tardas tanto porque estamos en vivo. La escena más difícil. ¿La tuya? La más fácil. La más fácil fue la... ¿Dónde te estás comiendo el caldo de pollo? Las de todas. ¿Cuándo estás dormida? No. ¿Cuándo? Cuando me estoy comiendo el caldito de pollo. ¿Me lo comí? Ay, qué heredas. Estaba rico. Estaba rico. ¿Cuándo, comadre? Ay, qué heredas. ¿La más difícil más? La del zapato. Yo creo que ninguna porque... ¿No quieres hablar de eso? No tengo mucho tiempo pensando. No quiero hablar de eso. ¿La del zapato fue la escena más difícil? ¿Cuándo se te pegó el pie en el zapato? Ya, ya sé cuál fue. ¿Cuál? Esa. La de la pistola. Ah, la de la pistola. Es que de pronto Lara abre una pequeña bolsa y encuentra una pistola de verdad y ella cree que es de juguete. Y entonces se apunta y luego le apunta a Ryan. Y Ryan con mucho cuidado tiene que venir a quitarla. Lara, ¿y qué le dices a tus amiguitos sobre las armas? Que hicimos un video, ¿te acuerdas? Ah, sí, sí me acuerdo. Allá en esa cámara. ¿Qué les vas a recomendar a Ryan? Allá en mi corazón. Es que, ¿qué dije? En la cámara verde. ¿Qué tienen? Los niños, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué vas a recomendarles a los niños frente a las armas? No agarrar ninguna arma como un cuchillo, unas tijeras. Como armas en general. Armas. Los niños no deben de estar cerca, ¿estás de acuerdo? De la estufa. Bueno, también. Todo lo que pudiera ser un riesgo para los niños, mejor evitarlo, ¿verdad? Sí. Bueno, les mando muchos besos a todos. ¡Ay, salió ahí! O sea, ya terminó la transmisión. Ok. Dani Sánchez, te quiero, Lara. Te sigo desde los videos con tu hermana Nat. Saludos desde Mérida, Yucatán. ¡Ay, saludos! ¿Y Sabine? ¿Conocen a mi hermano Nat? Con los videos. Con los videos. Es muy famosa tu hermana, mamá. En las redes sociales. ¡Guau! ¡Qué bonito! Besos para Nat. Diles gracias. ¡Besos! 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 Para todos. Isabel Uchiabas. Las admiro mucho. Palomita, eres un amor. Mándale besos a mi bebé Alberto que esté enfermito. ¡Ay, hombre! Y mándale besos para Alberto. Que se alivie pronto. Dile besos a mi bebé Alberto. ¡Besos! Jen Cruz. Soy fan del personaje de Chayo. Su forma de seguir y ser fuerte ante todo lo que le pasó y le hicieron con su hijo. La admiro mucho. Muchas gracias. Yo también admiro mucho a Chayo porque ella representa a las mujeres fuertes, solas, entregadas, trabajadoras, amorosas, leales y que saben crear familia donde quiera que estén. Yo admiro a Chayo. Yo soy fan de Chayo. Gracias. Saide, tú eres maestra del CEA. Para estar ahí, ¿tienes que tener un físico en específico? Para estar como alumno. Pues, mira, los actores en general tienen que tener un físico muy apto. Deben tener ritmo, deben poder cantar, deben poder tener, pues, armonía corporal. Y, entonces, cuando la gente estudia mucha danza y toma muchas clases, pues, claro que su físico se va formando y conformando. Es más bien tener aptitudes físicas que harán de ti una persona con un físico armónico. Es más bien así. Mary Qua, ambas excelentes actrices y Lara, ¿qué decir? Una niña que te hace sentir cada emoción en cada escena. Y cómo sufrimos cuando ella sufre. Sigo la novela en todos los medios. Saludos desde Guatemala. Muchas gracias. Saludos a Guatemala. Saludos a Guatemala. Eso. Pero, ¿no? Claro. Mónica Moreno, me encanta la historia. Muchas gracias, Chayo, por estar siempre con Palomita y Laura, siempre al pie del cañón. Y, Palomita, eres una niña muy linda. Te adoro. Ay, sí. Palomita es una niña muy linda y muchas gracias por acompañarme. ¿Y? Y, muah, muah, muchos besos. Juan Fran López Ramírez. Larita y Saide, platíquenos si les resultó difícil hacerlas y cedas con David Cepeda, teniéndolo como bueno y Danilo como malo, cuando son muy lindos todos los dos en realidad. Cuando en realidad su relación es muy bonita. Pues la verdad es que somos buenos actores y nosotras somos estudiosas y entonces nos divertimos mucho en las escenas fuertes. Realmente a los actores nos gustan las escenas de crisis, de conflicto, porque es ahí donde podemos desarrollar nuestras capacidades vocacionales. Pues a mí no me gustan las escenas fuertes porque hay que repetir y repetir y repetir y luego... ¿Y luego te cansa? Me duele. ¿Y luego se duele? Fin. Antón Alexun dice, señora Saide, mis respetos, es usted una maravillosa actriz que emociona con sus escenas en la telenovela y la pequeñita tiene una chispa increíble. Saludos desde Rumania. Muchas gracias, saludos hasta Rumania con todo nuestro cariño y gracias por sus felicitaciones porque lo hacemos con mucho amor para todo el público de todo el mundo. Y a Rumania, muah, mis besos. ¡Ay, se fue hasta Rumania ese beso! ¿Sabes dónde está Rumania? No. ¡Ah, está! Debe de estar muy lejos de aquí. Sí, estamos lejos de aquí. Hay que cruzar un océano y muchos países para llegar allá. Océano. ¿Sabes qué? ¡Yo me voy a Cancún! ¡Ay, se va a Cancún de vacaciones porque ya terminó de grabar! ¿Y qué vas a hacer en Cancún? Oye, llevo unos huevos de pascua que los voy a llenar de arena y los voy a esconder abajo de los tonelos y los voy a cubrir. ¡Ándale! ¿Y luego cómo los vas a encontrar si los escondes? Pues es que yo ya me nace donde están. ¡Ah, bueno! Voy a poner una X. ¡Ah, muy bien! Y si viene el mar y borra la X de la playa... ¡Ah, otra! Eso, muy bien. Tiene solución para todo. Alina G.C. Palomita, ¿qué canción de Estela es la que más te gusta? Mándenme muchos besos desde Naucán. A nacido un sol a partir de hoy... ¡Oh, qué es la canción! Vale, Beltrán. Saide, eres una gran actriz y te admiro mucho. Tu personaje es un ejemplo a seguir. A mí me encantaría actuar y espero algún día estar en el CEA. ¿Cómo lo puedo hacer si no tengo el apoyo de mis padres? Bueno, pues sería bueno empezar a conversar con ellos para que lo puedas tener porque finalmente... Conversando, vamos a tratar mucho. Pues sí, vamos a conversar. Pero cuando uno tiene una gran vocación, los obstáculos se vencen siempre y siempre hay buenos resultados. Sí, está bien. Bueno, pues para mí no hay buenos resultados. ¿Por qué no, Lara? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya se durmió. Amy B. Cárdenas. Hola, Palomita, eres una niña muy linda. Me gusta cómo actúas. Saludos desde Cancún. Espero poderte conocer cuando vengas a vacacionar aquí. Allí nos vemos, díganme. ¿Dónde tú vas a ir? ¿La puedes conocer cuando vayas para allá? Dile, ahí nos vemos. Allá nos vemos, dile. Ay, Cancún nos espera. Ana Sánchez de Hernández, por favor, salúdenme. Unos besos a Palomita y Chayo, yo las quiero mucho. Muchísimas gracias. Besos recíprocos. Yo también te quiero. Beso, mi amor. Lucero Galeana Reyes, qué ternurita de nena. Ay, cómo me echo a llorar. Bendiciones y saludos desde Acapulco. Muchas gracias. Las bendiciones son todos ustedes que nos acompañan viendo nuestra telenovela. Pati Cayetano, te quiero mucho, Palomita, te admiro. Chayo, muchas gracias. Con tu escena nos has enseñado mucho. Besos a los dos. Gracias. Gracias. Besos de vuelta. Yo también te mando. Besos. Ay, qué ricos besos. Ya estás rindiendo, mi niña. Ay. Besos grandes, tronados. Pues para que lleguen. Pues sí, porque están tan lejos, ¿verdad? Sí. ¿Lari, te pones con Sai para una foto, por favor? Sí. Gracias. Bueno, pues. Y me pones muy cerca de ti, ¿eh? No, 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 no. Vamos a decirles muchas gracias por su asistencia a este chat en vivo. Muchas gracias por ver la doble vida de Estela Carrillo. Muchas gracias por seguirnos como Palomita y como Chayo. Yo me llamo, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Lara Campos y Eva. Ok. Y yo me llamo Saedecidia Gutiérrez y estamos muy contentos de poder compartir con todos ustedes. Gracias. Gracias por las bendiciones de su visita viendo nuestra telenovela. Hasta pronto.